Espectacular aquí del David Pier, como pueden ver aquí están los barquitos para aventar y allá tenemos esa view tremenda que es el downtown, los edificios y decorando este precioso lugar aquí en el centro de Chicago. Esto es parte de la cultura en los callejones, en los murales de las casas. Esto es Chicago con el arte gráfico. Callejones por la 18, decorados aquí con el arte gráfico. Esto es la cultura aquí en Chicago, en los callejones. Este es el arte, el arte gráfico en Chicago. El arte gráfico en Chicago. Esto es Chicago con el arte gráfico. Portográfico aquí en la 18 en Chicago, Illinois. Parte del arte gráfico aquí en Chicago. Esa es parte de la decoración aquí. La decoración del Navy Pier. Con una infinidad de cuadros. Unos artes que hay allá. Vamos caminando sobre esta área. Y sobre todo, podemos ver los artes. Los artes, el día de hoy, pues, tocó caminar, conocer la diferente versión del Navy Pier, sobre sus pasillos. Y aquí al final tenemos los restaurantes. Y sobre todo, el día de hoy, pues, aquí con Beni Mila te traemos a que conozcas esto. Bueno, 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 bueno. Una pequeña de efecto. A ver, dale, dale, dale. A ver, dale. A ver, dale, dale, dale. Después te lee la placa, sí. Esto es espectacular. Esta vista que tenemos aquí en este pasillo. Aquí está todo el downtown. Parte del downtown. Y el día de hoy, pues, venimos a pasarla bien. El día de hoy, pues, espero que te guste este video. Suscríbete a Beni Mila con Diego. Y es parte de caminar el día de hoy. Bueno, esa es la vista espectacular aquí en el Millenium Park. Aquí es el auditorio donde hacen conciertos. Y, pues, vamos a venir algún día a ver un concierto con tantas bocinas. Y el día de hoy, pues, toco venir a pasarla bien. Y espero que si te guste este video, suscríbete a Beni Mila con Diego. Sé parte de esta aventura con Diego. Y pásala bien. Esto es el downtown de Chicago. Y ya al final está un arcoiris. El día de hoy, pues. Tocó caminar el día de hoy. Aquí. El día de hoy. Un fuerte saludo para todos los suscriptores de Beni Mila. Espero que te guste este video. Pásala bien. Y sé parte de esta aventura con Beni Mila con Diego el día de hoy. Y ya se fue la lluvia que había. Ya salió el sol. Alegró nuevamente el caminar sobre el río. Y siempre con cuidado porque está mojadito. Está mojadito. Pero es muy agradable el día de hoy. Aquí con Beni, mira. Teniendo estas vistas espectaculares. Gracias. ¡Suscríbete! Esto es parte de lo que es la mercadería, de las tiendas que hay aquí a la orilla del Riverwalk, tiendas, artículos, fue un buen recuerdo y todo esto está decorado de esta manera. Las tiendas, los viajes privados, puedes comprar tu ticket e irte en tu barco, el día de hoy pues tocó caminar para que tú conozcas este lugar. Bueno, esta es la vista espectacular aquí en el Millenium Park, aquí es el auditorio donde hacen conciertos y pues vamos a venir algún día a ver un concierto con tantas bocinas y el día de hoy pues tocó venir a pasarla bien y espero que si te gusta este video suscríbete a Ven y Mira con Diego, sé parte de esta aventura con Diego y pásala bien. Esto es espectacular, esta vista que tenemos aquí en este pasillo, aquí está todo el downtown, parte del downtown y el día de hoy pues venimos a pasarla bien. El día de hoy pues espero que te guste este video y es parte de caminar el día de hoy. Espectacular vista. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.